Bueno, los supuestos macroeconómicos ya los van a conocer el día 15 cuando presentemos el proyecto de ley de presupuesto, pero sin duda van a ser muy conservadores en términos del crecimiento para el año próximo, puesto que vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo, con lo cual aun cuando la economía terminara el año próximo creciendo en el cuarto trimestre a un ritmo elevado, la tasa de crecimiento que podría mostrar igual sería muy baja. Pero no quiero adelantar los números porque quiero que esos números sean presentados primero al Congreso, que es quien debe recibirlos el día 15.